Y en las afueras de la ciudad Hay un lugar muy especial Donde la gente tiene ganas De cantar y nada más Hay muchos campos donde correr Donde gritar, donde volar Donde querer hacer la paz Y no la guerra existencial Ay, ay, ay Y vámonos juntos de este lugar Y vámonos juntos de este lugar Y vámonos con tranquilidad Y vámonos con tranquilidad Plantemos cannabis, tomates y ya Ay, 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 ay Y no volver nunca a esta ciudad Y vámonos juntos de este lugar Vivamos con tranquilidad Vivamos con tranquilidad Plantemos cannabis, tomates y ya No volver nunca a esta ciudad La vida está fuera de corrupción Nadie te quiere hacer el mal Todo se hace en el amor Sin pensar en qué dirá Ah, 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 ah Esta ciudad Deja mucho que desear Deja mucho que desear Y te impone mierda que está muy mal Yo solo quiero mi libertad Yo solo quiero mi libertad Sé que también la encontrarás Y vámonos con tranquilidad Y vámonos juntos de este lugar Y vámonos juntos de este lugar Y vámonos juntos de este lugar Vivamos con tranquilidad Y vámonos con tranquilidad Plantemos cannabis, tomates y ya Ay, 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 ay Y no volver nunca a esta ciudad Y vámonos juntos de este lugar Vivamos con tranquilidad Plantemos cannabis, tomates y ya Y no volver nunca a esta ciudad Y no volver nunca a esta ciudad